Como yo te deseo Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor No prendes tanto, soy un lobo al viento Y en la luna suelta el llanto En mis pupilas vendrás desnuda Siento que me ahogo en tu sudor No te deseo más Te deseo, yo te quiero Te deseo, yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto, soy un lobo al viento Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Te abrazo fuerte Te abrazo fuerte No abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo, amor Te deseo, yo te quiero 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 Te deseo, ah, 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 ah Yo te quiero Te deseo, ah, 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 ah Yo te quiero Te deseo, 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 yo te quiero